Los pétalos de la rosa Los pétalos de la rosa De aquella rosa que desojó tu inquietud Guárdalos con gran cariño En prueba de gratitud Tú la cortaste con sutileza y recelo Luego posaba en tu pelo Cuán grandiosa tu virtud Pétalos tiernos Prisioneros en un diario Adornando el calendario De tu eterna juventud Los pétalos nunca mueren Nunca se mueren Si la rosa es natural Tan solo se ponen tristes Que hasta quisieran llorar Los pétalos nunca mueren Nunca se mueren Si la rosa es natural Tan solo se ponen tristes Que hasta quisieran llorar Los corazones impregnados de alegría Serán tu vida y la mía Por toda una eternidad Pétalos tiernos Prisioneros en un diario Abrirán el calendario Y hallarán su libertad Y hallarán su libertad Y hallarán su libertad P societies天 Primera miertad ¿Aら? uchen